Estamos en Goya Calzados, otra manía por tele. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a Goya Calzados. ¿Las mujeres quieren tacos altos? Bueno, por empezar, las mujeres lo que más buscan es este estilo de bota. Lo que ya nosotros llamamos bota de montar, taco bajo, caña alta, ¿no? Las mujeres normalmente ahora están buscando todo lo que es tacha, lo que es hebilla, lo que es, lo que tiene alguna cinta, algún otro detalle. No que sea liso, liso, sino con un poco más de detalles, ¿no? ¿Buscan por la comodidad las chiquitas? Conten que estén perfectas, no hay ningún problema, que las van a aguantar. Si son tacos altos, no importa, las van a aguantar. Que combine con la ropa, ¿no? Es lo principal. ¿Cuáles son las más abrigadas? Bueno, nosotros tenemos lo que es bota de montar forrada en cuero, ¿no? Forradas con piel. Esto ya es bien, bien caliente, ¿no? Para la gente que se acerque a Goya, ¿qué beneficio tienen? Todos los que vengan a Goya y nombren al Goya de aquí del nuevo centro shopping, ¿no? Y nombren telemanías, va a tener una atención especial y se va a llevar con una sorpresita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!